La comunidad y la Policía de Paso Canoa se recibieron la nueva delegación policial para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía y de los oficiales de la Fuerza Pública. Con una inversión de 270 millones de colones, esta nueva delegación, al estar a escasos metros de la línea fronteriza con Panamá, pasa a ser de la Policía de Fronteras. Una mayor presencia policial y cercanía con los ciudadanos permite seguir reforzando las acciones en contra del crimen organizado, el narcotráfico y reforzar a los cuerpos policiales para la protección y prevención de la ciudadanía. Esta infraestructura es fundamental para seguir aportando condiciones a las comunidades que requieren de la presencia estatal en una materia fundamental como es la seguridad. Son también obras que mejoran las condiciones y la dignidad de la policía, indicaron durante el acto de entrega. Se hizo una remodelación completa en Paso Canoas, en la delegación de Paso Canoas, que ya está también para recibirse próximamente e inaugurarse. Se trata de una construcción de dos plantas llevada a cabo en un terreno de 627.35 metros cuadrados. La delegación ha estado desde hace varios años con problemas estructurales, lo que llevó a que se priorizara una remodelación completa, considerando todas las obras complementarias como tapias, aceras, rampas, zonas verdes o iluminación exterior. El puesto policial fue equipado y cuenta con oficinas administrativas y policiales, cabinas de radio, CIMEP, área de realizar informes policiales, intendencia, cocina, comedor, armería, celdas, servicios sanitarios, lavandería y dormitorios. En el segundo nivel cuenta con dormitorios para mujeres y hombres, batería sanitaria, áreas de lockers y se le equipó con mobiliario nuevo de estaciones de trabajo, sillas, mesas, camarotes, escritorios y archivadores. Esta delegación en mejores condiciones seguirá con su trabajo de mantener patrullajes fronterizos permanentes que permitan vigilar y proteger las zonas fronterizas, realizar acciones de vigilancia y protección propias o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, protección del ambiente y estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano, reforzar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas, desarrollar también planes estratégicos que permitan orientar el accionar de la Policía de Fronteras y colaborar en la protección y preservación de los recursos naturales, de conformidad con la legislación vigente y los convenios internacionales y cual lluvar en los procesos de integración de las comunidades y poblaciones indígenas en las zonas fronterizas de nuestro país.